Oigan, vengo llegando de Bodega Urrera y esto fue lo que compré. Voy a ponerme a acomodar todo esto para seguirles grabando. De hecho, ahorita me voy a poner a limpiar, pero como no he desayunado, mejor me voy a poner a hacer la comida porque ya es bien tarde. Y ya después para continuar. Oigan, quiero decirles que compré este paquete de rollos que son nueve y están muy grandotes y me costó $59. Se me hizo súper, súper bien. Y es que pues ya, cuidado personal para el hogar. Este se los recomiendo bastante. Huele muy, muy bonito y cuesta como $56. Es de esta marca. Me encanta. Bueno, ahora sí voy a acomodar todo y ahorita las veo. Oigan, voy a hacer una sopita con pollo y verduras. Así rapidito para Emma. Voy a hacerte estas. No me gusta utilizar mucho esto por los conservadores, pero como ya es tardísimo, pues vamos a utilizar este por esta ocasión. Y por mientras se hierve el agua, voy a hacer el agua de sabor. Ok, voy a utilizar esta. Esta marca me encanta. Si quieres tomar agua que no tenga tanta azúcar, te recomiendo esta marca. Y también la de Klai. Esas las puedes encontrar en Walmart y en Lay. Y miren amigas, ya agregué la verdura y ahorita nada más voy a dejar unos minutos para agregar el sobre de la sopa. ¿Saben qué me faltó? Me faltó un poco, me faltó espinaca. La verdad es que sabe bien rico con espinaca. Aparte que es muy nutritivo, pero sí. Oigan, oficialmente hoy me toca una ensalada de pollo. Mande. Ahorita voy, sale. Y ahorita estoy cociendo la pechuga, la plancha. Sin nada de aceite, pero se ve así. Pero bueno, voy a seguir cocinando y ahorita les grabo. Y bueno chicas, ya terminé de hacer la comida. A Emma le hice sopita con verdura, con pollito. Y a mí me tocó el día de hoy ensalada. Oficialmente hoy es el día número uno. La semana anterior que yo les había dicho que iba a hacer la dieta y bla bla bla. Pues fue la semana de prueba. Pero ahora sí, hoy es el día número uno. Y bueno, si están viendo este video a la hora de la comida, pues perfectito. Y bueno, mientras Emma termine de comer, me voy a poner a hacer una gelatina. Esta es la que yo utilizo. La verdad es que está muy rica. A pesar de que es cero azúcar, no está de sabida ni nada. Me encanta. Esta se las recomiendo mucho. Sobre todo si tienen pequeños. Y si están a dieta, pues obviamente esta marca es. Ahora voy a recoger la mesa. Voy a quitar lo que no va ahí. Como pueden ver, la Emma ya me dejó unas cosas ahí. Otra cosa que les quiero decir es que, como pueden ver, estoy estrenando mantel. Es de Walmart. Y bueno, chicas. La Emma también quiere vlog ya. ¿Sí, mami? Espérame, ¿eh? Ahorita les vas a decir a las chicas, ¿sale? Espérame tantito, ¿sí? Bueno, voy a recoger rápido. Y ahorita las veo. Oigan, ya terminé de lavar la losa. Les quiero dar un consejo. Cada vez que cocinen, traten de lavar la losa en ese momento. Aprovechen a lavarlo. Igual estufa, o sea, estufa. Ahorita nada más la voy a pasar con un trapo. Pero vean, se ha conservado limpia. Pero sí ya requiere de una limpieza profunda porque ya tiene cochambre ahí. Ahora sí ya. Hemos terminado. Cocina limpia. Ahora les quiero mostrar, chicas, unas compras que estuve haciendo en Prichos y otras que hice en el Tianguis. Entonces, voy a ir por las cosas para enseñarles. Y Emma también les quiere enseñar unas cosas, ¿verdad, Emma? ¿Limpio? Bueno, ahorita las veo. Les quiero mostrar unas compras que hice en Prichos y en el Tianguis. Y Emma me va a ayudar. ¿Verdad que sí? Mira, ven, ven para que les digas qué compraste. Ella les quiere mostrar lo que compré en Prichos. Ah, mira, compró esto en Prichos. Estos que son como contenedores para el refri. La tapa no crean que cierra muy bien. O sea, nada más como para que no agarre olores lo que vayas a poner aquí. Y está muy bien. A ver, préstame lo bebé. Este no es para jugar, ¿eh? Porque se quiebra, mami. Es peligroso. Este, habían otros colores, pero este fue el que más me convenció. La verdad es que me hubiera gustado que fuera color crema. Enseña eso lo que compraste. Los platitos. A ver, Emma les va a enseñar otra cosa que compré. Este que me compré. Este platito. Quiero que compré este. El unicornio te encanta, ¿verdad? Te lo compré este de mi mamá. Ah. Sí. Te lo compró mamá. Bueno, ese lo compré en Bodega Urrera. Estaba en el área de los platos infantiles. Y este sí es de Prichos. Y ese también. Es que además casi no tiene platos. Y le compré este vasito. Claro, está súper bien. Igual de la colección de Mickey Mouse. Y en el tianguis compramos estas que son para las cortinas. Para recogerlas. No sé cómo se dicen. Estas me costaron 50. Estas son de Better Wear. Pero vean, ahí dice Better Wear. Y tienen otro precio más elevado. Y también estuve comprando este. Que es un maxi tortillero. Está de un buen tamaño. Igual es de Better Wear. Y me costó 50 pesos. Vean. Es hermético. Están las tortillas y todo eso. Esta canasta. Que no quise sacar las cosas. Para que vean de qué buen tamaño es. Este, la canasta es de Prichos. Y como saben, pues esta tienda cuesta 22 pesos. Igual, vean. Está muy, muy grande. Y la compré precisamente para guardar el pan. Las ostadas. Vean. Le caben demasiadas cosas. Tengo un panizador. Me encantó el color. La verdad es como un color. La brillo, cafecito. Mande. Oigan, se me han dado olvidando. Pero también de Prichos. Compramos este moñito. Emma se los quiere mostrar. Este es mi moñito. Este moñito, mami. Este es mi papá. Ah, sí. Mi mamá. No, ese yo te lo compré. Este es mi mamá. Sí, amigas. Este es de Prichos. Y creo que hay en color rosa y en azul. A mí me encantó este en color melón. Está súper bonito, vean. Súper bonito. Y también otra cosita que le compramos a Emma en el tianguis. Ve, mi amor. Para que les enseñes. Enseñales. Enseñales tu conejito. ¿Quién te lo compró? Me compré mi mamá. No, ese te lo compró tu abuela. Abuela. Vean qué bonito. Está súper bonito. Este era nuevo con su etiqueta. Pero ya se la quitamos. Y está bien bonito. A Emma le encantan los conejos. Así que ya uno más a la lista. Y se me estaba pasando. También compré este mantel. Esperen, déjenles muestro la envoltura. Miren, esta es. Si les interesa, pues igual aquí les dejo. Así es como lo encuentran. Así el código. Bueno, este es el código. Por si le quieren hacer una captura de pantalla. Está en $55 pesos. Como les decía hace un ratito. Este se limpia únicamente con una esponjita suave con poquito jabón. Este sí no se lava. Entonces está muy bien. Ya me urgió mantel. Y saben que hizo muy buen juego con este. Me encanta. Me gusta mucho cómo se ve. Sí, mami. Ayúdame. Y bueno, chicas. Esas fueron todas las compras. Les iba a hacer un video corto. Pero saben que de una vez les enseño aquí las compras. Porque no sé cuántos minutos vaya. Entonces de una vez. Creo que va a salir un poco corto. No sé. Pero sí. Hola, amigas. Acabo de llegar del súper. Fuimos a traer poquita despensa. Fuimos a la tienda ley. Y eso fue lo que traje. Siendo 100% honesta. La verdad es que se me hizo mucho dinero para esto. O sea, fueron como $1,062. Y se me hizo muy muy caro esta vez. Vean, ni siquiera traje muchas carnes. Más que dos carnes. Y se me hizo bastante. Pero bueno. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video. La verdad es que no sé si voy a salir largo o corto. Pero sí. Así que lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme un like. Y suscribirse si les gusta mi contenido. Yo los veo en un próximo video. Pero antes, Emma les quiere decir algo. Adiós. Suscríbete, dile. Ay, hermosa. Y los dejo con esta imagen de esta preciosa. Adiós.